¿Qué hay de nuevo en Guatemala? ¡Kismet! Sí, ahora Guatemala tiene a Kismet, el nuevo almacén que le ofrece las mejores marcas en discos y cassettes, equipos estéreo, radios y televisores, muebles en general, refrigeradoras y cocinas. Cómpralos a precio de Kismet Iquetazo al contado o al crédito hasta 24 meses, respaldados por la garantía y servicio Kismet. ¡Extra, extra, extra! Busque sus Kismet Iquetazos en los periódicos. Kismet, cuando piense en comprar bien. Sexta y Sexta, Zona 9, con parqueo propio.